Te equivocaste conmigo Panidoso sin alma Que solo es bueno en la cama Pero tú nunca llegaste A nombre que yo buscaba Esa pose de artista con cara de ángel Ya no me mata Tus palabras vacías, mirada, tu café Prisa me causa Por favor ya no existas, no vuelvas niña Ya pasé tu máquina Eres una mentira, maldito falsa No mereces mis lágrimas No quiero verte más nunca La cara Te equivocaste conmigo No te disfraces de santo Te conozco demasiado Solo sé que estás buscando un buen rato Panidoso sin alma Eso no es bueno en la cama Pero tú nunca llegaste A nombre que yo buscaba Esa pose de artista con cara de ángel Ya no me mata Tus palabras vacías, mirada, tu café Prisa me causa Por favor ya no existas, no vuelvas niña Ya pasé tu máquina Eres una mentira Eres una mentira, maldito falsa Ya tu momento pasó Antes reías, ahora me río Mira la mentira Mira la mentira, esto se acabó Tu tiempo terminó Tu corazón este hielo No lo derrite ni el fuego Mira la mentira, esto se acabó Se acabó Tu tiempo terminó Tú estás vacío Por dentro No tienes sentimiento Escucha Que viene el pedal y el bambú Dale, suca Ni de amante, ni de amigo No quiero, no quiero No quiero nada contigo No quiero nada contigo Si vuelves a suplicarme y llorarte Vuelvo y le digo Ni de amante, ni de amigo Mentiroso, vaniroso, he creído No quiero nada contigo Porque tú te equivocaste conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!